El municipio La Vega se enorgullece, pues por primera vez de manera especial un director general de la Policía Nacional trabaja de manera mancomunada con los comunitarios, deportistas, comerciantes y demás organizaciones sociales. Hoy los veganos disfrutan de una policía cercana, decente, educada, que trabaja día y noche para el bienestar de nuestras comunidades. Pero que además conocen la Constitución, artículo 255, que establece la misión que tiene la Policía Nacional para con la sociedad. La Ley Orgánica de la Institución 590-16 y el Código Procesal Penal Dominicano, especialmente su artículo 175, que faculta a los agentes de la Policía Nacional a realizar registros de personas, lugares o cosas. Damas y caballeros, vamos a recibir las palabras de motivación por parte de nuestro histórico director general de la Policía Nacional, mayor general Eduardo Alberto Ten. Este es un día histórico en la ciudad olímpica y carnavalesca de La Vega. Hoy dejaremos establecido, gracias a Dios, quien es que todo lo puede, el patrullaje por cuadrante en esta importante ciudad. Por intrusiones estricta, expresa, excelentísimo señor Presidente Constitucional de la República Dominicana, Luis Abinader, traemos este nuevo patrullaje para beneficio de esta laboriosa ciudad. Y vamos con ejemplo, con entusiasmo, integrando a la sociedad misma a que se una a este nuevo patrullaje por cuadrante que es que está dando resultado en todas las ciudades que lo hemos establecido. Solo quiero significar a mis policías que cumplan con su deber, que se unan a sus ciudadanos buenos, honestos y responsables. Nosotros tenemos que apoyar cabalmente a la sociedad que quiere vivir en paz, que quiere vivir tranquila y eso trae este nuevo patrullaje por cuadrante establecido hoy en esta ciudad de La Vega.